Bien, vamos a empezar este último episodio. Espero que sea el último episodio, que con estas cinco sesiones más ya deje listo este Mercaba 3D de la casa Hobby Boss. Vamos a ver. Este es el estado actual de esta maqueta. Ahora, cosas. Bueno, si habéis visto el anterior episodio al final, veréis que he tenido que cortar los vástagos que sujetaban las ruedas tractoras porque no podían entrar y me gusta tenerlas por separado mientras pinto. Lo he cortado unos tres o cuatro milímetros, ya con eso ha entrado. Eso ya me permite manipularla. Ahora, ¿qué otra cosa más me he dado cuenta? Aquí queda visible que faltan enlabones. Así que me he buscado por ahí, de los que me sobraron, de los que no he utilizado, pues un segmento de diez. Así pondré cinco a cada lado que haga la curva esa para tapar esta zona que queda visible. También me va a ayudar a que la cadena quede más fija, porque veis que tiene una cierta tendencia ahora a caer. ¿Y qué más, qué más, qué más? Bueno, pues poca cosa más, porque las piezas que quedan por pegar prácticamente están todas guardadas en esta vieja caja de pistachos. Y nada, pues casi que me callo y me pongo a maquetear. Ah, si os ha gustado el vídeo, si os gusta el mundo del modelismo, no os olvidéis darle al me gusta, suscribiros y activar la campanita. Y si me mandáis unas super gracias, prometo gastarme los eurillos en maquetas y veréis cómo las monto. O también podéis convertiros en mecenas del canal, pulsando el botón unirme. Y por menos de lo que cuesta un paquete de pistachos, tendréis acceso anticipado a los vídeos y a directos solo para miembros. Y el acceso a nuestro canal de Telegram, donde nos animamos, nos apoyamos y no le tenemos miedo al modelismo. Además, estamos haciendo quedadas virtuales y talleres de trabajo. Y si haces una compra superior a 50 euros en Carmina Hobbies, tendrás un descuento del 10%. Vais a ser un gran estímulo para este canal. Lo que he hecho hoy. Estas soldaduras. Esto ha sido a lo que me he dedicado hoy. En un principio hice esta soldadura pegándole unas tiras de plasticar, pero luego me di cuenta que quedaban mal. Me di cuenta haciéndolo aquí abajo. Quería repetir el proceso, poner una tira de plasticar y luego poner la soldadura. Y luego se me ocurrió, digo, bueno, ¿y por qué no uso la tira de plasticar como una regla? ¿No? Para que vaya por ahí el corte utilizando alguna herramienta, como por ejemplo este cortador de metacrilato. Y una vez hecho el canal para la soldadura, quitar esa pieza de plasticar, lijar para hacer desaparecer cualquier resto. Y por último poner la soldadura. La verdad es que estoy contento, porque era una zona compleja para tallar el canal de soldadura. Y bueno, pues no ha quedado todo mal. Es que una plana oblicuo y además tenía pegado estas cosas. Claro, uno piensa, bueno, si no lo hubiese pegado iría mejor. Bueno, pues es que entonces nunca avanzamos en el montaje. Hasta aquí el día de hoy. Y el próximo día me gustaría ir pegando piezas de la parte de abajo. Y añadiendo cordones de soldadura. Yo creo que con esas cosas voy a ir dándole ya el aspecto definitivo a la parte de abajo y ya pasaré a la parte de arriba. Por cierto, hoy he pasado mucho tiempo, mucho tiempo, casi más tiempo. Y esto suele ocurrir, es algo muy común. He pasado mucho tiempo analizando fotos, buscando fotos de esta zona. Mucho más tiempo que montando. ¿Y por qué ha sido eso? Porque de pronto he visto que aquí hay como esta separación. Esta separación y esa separación va hacia abajo. Bueno, me parece que esta pieza no está del todo bien resuelta por Hobby Boss. O hay versiones del Mercaba 3 con diferentes formas. No he querido meterme en camisas de doncebara que me llevasen a hacer modificaciones demasiado extensas. Por lo tanto, me he conformado con la forma que tiene la maqueta. Pero eso sí, he pasado mucho tiempo mirando fotos, buscando. Luego eso me llevó también a mirar libros. Bueno, he encontrado muchas fotos que me han resultado muy interesantes. Es que he encontrado por aquí que se me había quedado algo de plástica. He encontrado muchas fotos muy interesantes que me van a venir bien para más adelante. Pero, entre comillas, he perdido mucho tiempo del montaje. Bueno, pues hasta aquí el día de hoy. Y como suelo deciros, nos vemos maqueteando. Bueno, como os dije el otro día, el objetivo para hoy va a ser pegar los ganchos y también los elementos para los barreminas y demás. Esas zonas llevan incluidas soldaduras. Así que es algo donde volveré otra vez a utilizar la masilla verde. Bueno, ese es el plan. Luego cuando me ponga a trabajar, cuando me pongan manos a la obra, habrá que ver realmente si no aparece otra cuestión. ¿Vale? Pero bueno, así de pronto es el plan que tengo. De modo que me callo y me pongo a maquetear. Bueno, pues hasta aquí el día de hoy. Por fin he pegado estas piezas y esta otra. Con lo cual, el paso número uno quedaría listo. También he añadido... He añadido... He añadido... Aquí están. Estas piezas que, por cierto, me producen una cierta duda de ver si va en un sentido o en el otro. O sea, las piezas B42 serían estas dos de aquí y estas dos del otro lado. Y las piezas B43 serían las cuatro intermedias. Pero, si van al derecho o al revés, eso hace que queden más o menos alejadas del borde del morro, ¿no? Por así decirlo, del casco. Bueno, pues al final lo he hecho siguiendo un poco la lógica, viendo las fotos y efectivamente la he puesto así, ¿no? Aquí están puestas. Ya tengo hecha toda la parte de abajo. Ah, por cierto, para esta pieza la he tenido que recortar para que entre un poquito más para adentro porque quedaba demasiado hacia afuera. Y ya está. Ya están hechas todas estas partes de aquí abajo. Todas estas partes de aquí abajo ya están listas. Estoy contento de no haber seguido con como estaba haciendo esta parte de aquí. Ah, otra cosa. En esta parte de aquí atrás va una matrícula como esta. Tengo que comprobar, creo que no viene ningún fotograbado para hacer esa matrícula. En las calcas vienen para ser puestas como calca. Tenemos aquí el número de serie de un vehículo, bueno, de dos vehículos diferentes. Bueno, esto es un viejo tema. Porque si nosotros vemos las fotos, estas matrículas no son planas, son en relieve. Ya cuando hice el Mercaba 1, le hice unas matrículas. Y probablemente sea lo que haga ahora. Lo voy a hacer con la impresora 3D. Voy a buscar el archivo con el que diseñé esas matrículas y las voy a volver a hacer. Va a quedar bastante mejor si yo pego aquí una matrícula con relieve. Y aquí también, que si las dejo planas simplemente con una calca, ¿no? Y bueno, eso... Ah, no, espérate, 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 espérate. También he hecho otra cosa más hoy. Y han sido hacer los botes de humo. Ya están bastante terminados. He estado tentado de hacerle un cordón de soldadura. Y se me queda... Debería haberlo pensado antes. Porque como vienen en dos partes... Podría haberlo hecho antes de pegarlo. Haber preparado para que saliese el cordón de soldadura. No se lo he hecho. Lo que sí que tengo que mirar bien es cómo van las conducciones eléctricas que llegan hasta esta parte. Bien, pues... Esto ha sido lo que ha dado de sí el día de hoy. Estoy razonablemente contento. Ah, bueno, no lo he comentado. Le he insistido un poco en darle a esto algo de textura. A ver si se ve... A ver si apagando esta foto esta lámpara se ve mejor. Vale. Le he dado textura simplemente con algo de pegamento. Y un pincelito... Que está cortado al ras. ¿Vale? No le he dado ni masilla ni nada. Porque viendo la foto es verdad que hay una cierta textura de fundición. Pero tampoco es... Es una textura muy grande. Y lo que también he visto en el vehículo de la Trun... En que... Ah, sí, eso lo tenía que comentar. Que por aquí no hay ninguna soldadura. Es como si esto fuese enterizo. Todo esto fuese enterizo. No es exactamente igual esta parte que la del vehículo de la Trun. Así que eso me genera una cierta duda. Pero no hay aquí una soldadura. Y luego además... Las soldaduras de todas estas piezas vienen ya reflejadas. ¿No? En estas piezas. No me... No me atrae demasiado ponerme a hacer ahí soldadura. Porque ya vienen. Y tampoco hay que exagerar en este tema. Esta sí. Porque esta no existía. Pero esta otra... Pues no. Pues no. No es necesario ponerse a hacer soldadura cuando hay. Lo que sí que le haré es darle con un poquito de... De masilla. Para que no vaya a quedar ninguna grieta. En la parte de unión. Porque veo que ahí quizás por una parte se vea algo. Bueno, bueno. Me voy a asegurar dándole con un pincelito un poco de masilla por la parte de alrededor. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí el día de hoy. Como veis las cadenas siguen estando ahí parada a la espera de pegarle algo. Es algo que deberé hacer en breve. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí el día de hoy. Y nos vemos maqueteando. Bueno, pues lo dicho. Vamos a echar otro ratillo. Y hoy el objetivo es hacer todas estas piezas que hay por aquí arriba del casco. Ya no tengo más que avanzar en el casco. Lo he dejado bastante. Y ya cuando termine este casco y termine la torre ya la maqueta está lista. Así que mejor economizar el tiempo. Me callo y me pongo a maquetear. Bueno, pues hasta aquí el día de hoy. Vamos a ver, cosas que os quiero comentar. No sé si os lo he comentado, pero si no os lo comento ya. Aquí en esta última página, en esta ilustración, aparece una zona limpia y con los tetones como para pegar ahí una pieza. Eso me tenía bastante intrigado. Pero luego, rebuscando, he visto que efectivamente ahí va la pieza de 19. Y también he encontrado otro fallo. El otro fallo es que en la parte de atrás, aquí hay unas tapaderas para combustible. Y aquí en esta ilustración, que es donde se supone que tienen que ir puestas, aparecen flotando por el aire. Entonces, por lo tanto, esas tapaderas, que ahora mismo no tengo en mente las piezas que son. Pero me he dado cuenta justamente viendo las piezas con las que estoy trabajando ahora mismo. Deben ser, deben estar en la grapa B. Porque son unas piezas que están repetidas dos veces. Pero ahora mismo no sé decir exactamente de qué pieza estamos hablando. Bueno, las cosas deben estar por la grapa B. Ahora mismo no sé decir. La cosa es que son dos tapaderas que aparecen en ese dibujo ahí flotando. Bueno, ¿qué he hecho hoy? Pues hoy lo que he hecho, básicamente, ha sido trabajar esta zona de arriba en el casco. Aquí la tenéis. Estas dos piezas, me he acordado que cuando hice esas piezas en el Mercaba 1, las detallé bastante más. Aquí me he conformado con tallar un poquito esta hoquedad y con una sierra hacer las dos tiras laterales. Y luego, pues, le he añadido el cordoncito de soldadura alrededor de esa pieza. Bueno, tal y como vamos con el tiempo, comienzo a tener mis dudas de que termine esta maqueta en este episodio. A ver si hay suerte. Ah, por cierto, por cierto. Vamos con la torre. Ahora que he dicho lo de la torre, me he acordado. El cañón. Cuando he estado haciendo fotos, me he encontrado con que en las fotos parecía, este elemento que está en el extremo, parecía que estaba no perfectamente alineado con el cañón. Como si estuviese torcido hacia el lado. De modo que he cogido una sierra, lo he cortado y lo he vuelto a pegar en su sitio. Y ahora ya sí, lo veo alineado perfectamente con el cañón. De hecho, ese elemento es un elemento justamente para alinear. Bueno, si todo esto fuese bien, el próximo día debería dejar listo ya todo el casco, lo cual no lo veo demasiado imposible. Porque el casco ya está bastante avanzado. Y el siguiente, que sería el último día de este episodio, dejar lista la torre. Y también es posible, pero está todo como muy ajustado. Está todo como muy ajustado. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí el día de hoy y nos vemos maqueteando. Vamos a echar otro rato de modelismo. Ya el último día os dije cuál debería ser el plan. Y el plan es, hoy, terminar todo el casco. Le falta poco, le falta esta zona de aquí. De hecho, el último día se me consumió más tiempo de la cuenta, pues por el trabajo que necesito esta zona. La cosa es hacer hoy toda esta parte de aquí atrás. Que es poco lo que hay que hacer, la verdad. Y me gustaría, bueno, por supuesto también la escotilla del conductor. Pero sobre todo me gustaría empezar ya con la torre y ir adelantando. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, con los botes de humo. Que están ahí a medias. Están ahí a medias. Los botes de humo están hechos. Ahora mismo no recuerdo dónde los tengo. Aquí están los botes de humo. Pues esos botes llevan unas conducciones. El momento que hagan las conducciones eléctricas ya en realidad es poco importante lo que hay que hacer. Ah, ostras, si tengo que arreglar el tema de las cadenas. Bueno, vale, pues ya ahí tengo tarea. Ah, por cierto, el otro día no os lo comenté. No os lo he comentado. He pegado todos los elementos estos de las ruedas. Y hasta ahí ningún problema. Pero luego en estas ruedas, en las ruedas tensoras, había muchísimas rebabas. He intentado quitarlas al máximo. Las he logrado quitar. Es un plástico bastante quebradizo. O más bien, no sé cómo decirlo. Quebradizo que sea la palabra. Con la cuchilla, rascando con la cuchilla por dentro. Había una cantidad de rebabas enormes. Y luego ya, en un momento dado, ya cuando las rebabas que quedaban eran muy finas, lo que he hecho es con un pincelito de cerda dura y algo de pegamento. Y también algo de masilla. Por eso el tono gris le he hecho también la textura de la fundición. Pero no solamente la textura de la fundición, sino también el que se derrita el plástico en los bordes demasiado vivos y que se redonden un poquito. Bueno, pues el tema es que me voy a callar y me pongo a maquetear. Hasta aquí ha llegado el día de hoy. Creo que he terminado toda la parte del casco. He hecho muchas cosas. Por ejemplo, en esta zona de aquí quedaba un hueco muy grande y lo he arreglado poniendo dos pequeños disquitos de plasticar, como si fuese el eje que pasa a través de esa bisagra, de ese soporte. He encontrado que los periscopios del conductor están agarrados a la grapa de un modo un poco extraño. Y entonces pues me ha costado bastante trabajo separarlos. Incluso en este de aquí he tenido que reconstruir el marco porque se me ha partido, he tenido que lijar. Bueno, la cosa es que los he enmascarado con un trocito de cinta y luego he cometido ahí algún error. Primero fue que digo, bueno, si esto es transparente y lo pongo, dejo el plástico porque tiene para afuera, la forma del periscopio lo tiene hacia afuera y en color como este. Entonces digo, bueno, pues lo corto y pongo la pieza transparente que hace del periscopio y su tapa. Bueno, se va a ver el color del plástico. Así que lo que hice fue cortar directamente, corté esa pieza y pegué encima el periscopio. Bueno, luego me di cuenta que hice una tontería muy gorda porque lo más fácil es pintar la pieza esa que sobresale color metal y luego pegar encima el periscopio. También tuve un poco de daño porque al cortar le pegué un tajo a esta pieza de aquí que ha sido relativamente fácil de arreglar porque encontré la pieza. Luego, pues una vez pintado he pegado los periscopios en sitio, he situado estas cotillas, estas cotillas que está, por si algún día me da por ponerle, cuando llegue la pintura, poner ahí un conductor asomando. Está dejada así, de ese modo. Luego, en la parte de atrás he puesto las herramientas y lo que sí que he hecho es detallar un poquito la parte del pico. Bueno, aquí se ha pegado una pieza que no debería estar pegada. ¡Onda! ¡Jolín! ¡Cómo se ha pegado esto! Bueno, a ver si ahora al quitarla voy a hacer... ¡Ah, esta! ¡Fuera! De pronto me ha dado preocupación de hacer un estropicio. Bueno, lo dicho, la pieza esta del pico la he detallado un poquito más añadiendole esto para que sea más evidente este escalón y también poniéndole esta zona que era la abrazadera que va por aquí y también añadiendole algo de plástico por debajo para que se vea también o sea, para que no quede en el aire. En el caso de la... el hacha, lo que he hecho es hacer la separación entre la zona metálica y la zona de madera pues simplemente rascando un poquito con la cuchilla llegándolo hasta la parte metálica y de ese modo hacer un pequeño escalón que quede un poquito más alta la zona metálica y así será más realista por una parte y por otra parte va a ser más fácil de pintar bueno, veis que sigo con el mismo concepto puede ser que incluso también a estas partes que son de madera las voy a arañar un poquito para hacer las betas porque teniendo en cuenta que Israel es un sitio de un clima en algunas zonas bastante árido pues esa madera estará bastante seca siguiendo en esa zona veis que le he puesto a estos dos elementos le he puesto un cordoncito de soldadura el proceso es muy estándar pero a pesar de eso, bueno, pues lo voy a comentar porque por los comentarios veo que hay mucho interés hago mezclando los dos componentes de la masilla Epoxy una masilla verde, en este caso de Green Stuff World los mezclo bien y con un pincel de goma lo sitúo recorto el exceso y luego con una herramienta que tengo preparada es como una cuchilla a la que le he redondeado el borde pues le voy dando la textura por lo que veo en las fotos esta soldadura es una soldadura que va en paralelo a la dirección de la soldadura hay otras que son como puestas una tras de otro y van haciendo una forma como de U para esa tengo otra herramienta pero para hacer este tipo de soldaduras que parecen soldaduras más modernas o más hechas en un tiempo de paz con más tranquilidad utilizo esta herramienta y luego con esta otra que es más plana recorto los bordes estas dos piezas que ya he encontrado que piezas son son las piezas B10 me ha entrado ganas de dejar una de ellas abierta pero bueno, no me fiaba mucho del detalle interior y no quiero tampoco enredarme mucho con el montaje bueno, este es un sitio que es candidato todo el a a tener bastante manchas de aceite y de combustible otra cosa que he hecho es pegar estas diminutas piezas de fotograbado hay cuatro y en teoría tendría que ir una cadena desde esta pieza hasta esta otra y aquí atrás desde esta hasta esta y en este lado de aquí a aquí y de aquí, de aquí a aquí ahí tendría que haber unos pequeños cadenas que no sé si probablemente cuando se me pase toda la angustia del del montaje porque aquí lo he pasado mal con todos los fotograbados y todas las cadenas bueno, pues cuando llegue el momento de la pintura que siempre dejo algunos detalles para el momento de la pintura pues ahí se me habrá pasado un poco el mal rato y haré puede ser que haga las cadenas que van bueno, es que también van entre media de estos flejes también van ahí unas cadenas que unen estos flejes bueno, lo mismo me atrevo a hacerlo ya os digo cuando se me pase un poquito este tema aprovecho para comentaros esto que seguro que lo sabréis pero que en este caso viene especialmente bien con una pieza tan minúscula y es que los fotograbados suelen venir entre dos láminas de plástico y es ideal para cortar a través de esas láminas de plástico y que no nos salte el fotograbado como siempre a estos pequeñísimos fotograbados los he limpiado con el limpiador de ciano ojo que cuando se limpia con el limpiador de ciano no solamente limpia el ciano limpia cualquier cosa que hayamos pegado cualquier cosa que hayamos pintado si le hemos puesto masilla si le hemos puesto imprimación pues va afuera desaparece y pues yo creo que ya os lo he comentado todo si algo de hoy me ha quedado por comentar pues os lo comentaré el próximo día no sé si el próximo va a ser el último puede ser solamente me queda detallar la torre o sea montar la torre no hay que detallar es montar pero hay que pegar mucho con el ciano está muy adelantada pero es que son muchos puñetitas las que hay que hacer entonces no sé si este episodio va a constar de 5 días o de 6 días pero yo creo que ya en este episodio tengo que terminar esta maqueta porque entre otras cosas estoy deseando de empezar con el Brumbark que vamos a llevar al grupo de trabajo el grupo de trabajo de los mecenas del canal por cierto tengo que recordar que estos fotograbados minúsculos están están aquí 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 porque en cualquier momento ya sabemos que el ciano pega muy bien pero es quebradizo entonces en cualquier momento lo puedo tocar y entonces sí que van a desaparecer porque es que son son de un tamaño ridículo y eso si se pierden seguro que ya no los encuentro bueno pues hasta aquí el día de hoy espero que los quede solamente uno o dos y nos vemos maqueteando vamos por este no sé si será el último día de este episodio me gustaría va a estar dedicado a la torre hay mucho que hacer pero prácticamente todo es derecho tendré que casi empezar pegando las filas de cadenas y bolas que van por aquí los ganchos el cable de arrastre los periscopios es mucha tarea es mucha tarea para un solo día así que probablemente como algo especial este episodio conste de seis días de montaje quizás siete pero bueno ya veremos a ver esto cómo se desarrolla yo estoy todo motivado ahora bien puede ser que algunas cosas las deje para el tiempo de montaje serían cosas cosméticas como por ejemplo añadir algún tipo alguna lona alguna cosa de ese tipo porque por el momento la idea es ir directo con la fase de montaje ojo las instrucciones de hobby boss hay cosas que no están bien hay cosas que no están bien y ya os las os las he ido diciendo alrededor durante todos estos días que me he encontrado con cosas que no están cosas problemáticas pero bueno vamos para adelante la maqueta hay cosas que que bueno no están no es tan bonito como lo pintan en un principio parecía que este iba a ser una maqueta de coser y cantar no hay cosas que no me convencen otras sí como todas las maquetas tienen sus cosas a favor y sus cosas en contra creo que de lo primero que voy a hacer es coger el ciano y pegar los fotograbados que le faltan al cañón y que llevo posponiéndolo desde hace ya mucho tiempo ya el otro día enderecé el extremo del cañón cortando y poniendo pero aquí faltan dos tiras que cinchan este elemento que lo mantienen puesto ahí y también me faltan una tira que va por aquí alrededor quizás ese sea el primer objetivo para el día de hoy pero como tengo muchas tareas casi mejor es que me calle y me ponga a maquetear bueno pues hasta aquí el día de hoy el día 30 y teóricamente me gustaría haber terminado esto le queda muy poco está bastante avanzado pero le queda no me da para un capítulo más tampoco lo puedo dar por terminado aquí por cierto esto que se había pegado ya está ya está liberado bueno vamos a ver hoy he hecho bastantes cosas como veis ya hay escotillas he pegado todas las bolas en el cañón he puesto unos fotograbados que han estado durante una buena temporada ahí a la espera como por ejemplo estas dos tiras para darle la forma redondeada he utilizado una herramienta cilíndrica empujando el fotograbado sobre algo que fuese blando he hecho lo mismo para este otro fotograbado pero que no me gusta nada el resultado esta zona no está bien resuelta el cañón lo tengo que pegar ya pronto porque veis que no tiene demasiada firmeza cuando lo pegue ya quedará firme en esta parte de aquí le he añadido un cable que va desde ese sensor para adentro y también en la parte superior de aquí muchas veces se ve sobre todo los Mercaba 2 una ametralladora del 50 ahí puesta que más que más he hecho que más he hecho así bueno le he puesto los tiradores en la escotilla aquí es como un pomo y este es un asa para abrir la escotilla ya veis muchos fotograbados mucha pieza pequeñita aquí en estos dos lados hay dos pequeños fotograbados uno de ellos se me se me despegó y se perdió y se perdió ah si 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 esto fue otra cosa que he hecho esta pieza de aquí era muy corta y lo que he hecho es pegarle un trozo de plástico que hace que esto se quede algo más firme bien por lo dicho de normal terminaría esta serie de vídeos con el vídeo del día 30 o del día 35 no creo que esto de para un pues para otros 5 días más no sé si dará para uno o dos días más de modo que no lo puedo dejar aquí no puedo añadir un capítulo más porque hacer un capítulo con uno o dos días no va a tener sentido de modo que lo que voy a hacer es que este episodio va a constar pues de 5, 6 o incluso a lo mejor hasta 7 días ¿vale? bueno pues señores lo dejamos aquí por hoy ya sabéis que en este canal no tenemos miedo al modelismo y nos vemos maqueteando en estos días añadidos ¿no? no sé en el fútbol no sé cómo se llama esto pero sí que sé que hay una palabra de cuando se añade tiempo al partido por diversas razones ¿no? pues estamos en esa aquí le estoy añadiendo unos cuantos días al capítulo que de normal no se los añadiría bueno el cañón lo voy a quitar de en medio ahí va la cosa ¿qué cosa me gustaría hacer hoy? pues tengo dos objetivos a la vista eso no significa que sean exactamente lo que vaya a hacer hoy pero tengo dos objetivos poner los botes de humo antes de poner los botes de humo tengo que poner unos cables que salgan de aquí y aquí al estilo del cable este de aquí lo haré con con hilo de plomo igual que ICS y el otro objetivo es hacer la pequeña especie de jaula que protege este tipo de mortero esos son los objetivos a lo grande luego hay otras cosas más pequeñitas como poner una serie de sensores que hay por ahí las cajas de munición unas asas unos periscopios esas son cosas fáciles que solamente es despegar la pieza y pegarla tiene un poquito más de peluceo el tema de añadir las conexiones eléctricas ese tipo de cosas vale bueno pues me callo y me pongo a maquetear bien pues hasta aquí el día 31 la verdad es que yo le tenía mucho miedo a dos temas uno era poner las conducciones eléctricas de los botes de humo la verdad es que me ha costado bastante trabajito el poner ese alambre de plomo que va desde sale de aquí de esta zona sale de aquí sin mayor misterio tiene una pequeña grapa que lo sujeta ahí y ahí que ha hecho con el mismo hilo de plomo y luego va sujeto a a esta especie como de 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 caja para los botes de humo no ha habido demasiado problema ha sido algo lioso pero comparado con estos otros bueno eso ha sido coser y cantar para el otro mercaba 3 que tengo en mente tengo pensado lo que he visto en alguna foto no en todas que este cable este cable pasa por aquí pasa por aquí y entra por esta zona o sea es visible a lo largo de todo este trayecto eso lo tengo pensado para el otro mercaba 3 por cierto acabo de ver en el otro mercaba 3 que se me ha rajado una de las piezas que preparé con la impresora 3D con la resina se ha rajado es algo que muchas veces lo he escuchado comentar que pasa con la resina 3D bueno la la rejilla esta que protege el mortero de 80 milímetros esto sí que ha sido algo realmente complicado de hecho ha sido más molesto que hacer las cadenas mucho más más molesto que hacer las cadenas lo de las cadenas ha sido algo tedioso pesado faltaban enlabones pero es que esto ha sido muy difícil lo que traía la maqueta este fotograbado no se parece en nada no se parece en nada a la forma que tiene este esa rejilla si la vemos en los walk around de los vehículos reales ha ayudado mucho el haber hecho taladros en esta pequeña pieza de plastica que he puesto a los dos lados por cierto ya le he dado para ver el resultado con un poco de imprimación primero le he dado con el Mr. Surfacer con un spray que tengo de Mr. Surfacer gris y mira no lo veo demasiado mal no lo veo demasiado mal hay cosas que bueno podrían estar mucho mejor veo que mejora mucho con respecto a usar el fotograbado os voy a poner unas fotos unas fotos como estaba antes de darle con el spray de imprimación veréis que lo he pegado con ciano negro y luego han ayudado mucho que le he añadido esas dos pequeñas tiras de plástico y a esas dos pequeñas tiras de plástico donde he puesto también dos pequeños tornillos le he hecho unos taladros por los cuales pasan las tiras que van de adelante atrás luego a esas dos esas a las que he ido añadiendolo todo primero pegando la forma ovalada y luego ir poniendo los pequeños trocitos eso ha sido algo realmente realmente ha sido un dolor he utilizado alambre de 0,3 milímetros el alambre ese resulta ese alambre resulta que está imantado por alguna razón misteriosa está imantado ¿lo veis? no sé si lo distinguís ese alambre está imantado pero ya os digo ese ese alambre imantado no me ha solucionado nada el tema no me lo ha solucionado nada ha ido cada vez para donde le ha dado la gana probablemente eso ha sido parte del problema que se ha se ha ido alineando con lo con el polo norte-sur de propio del alambre en vez de quedarse en los sitios donde yo lo ponía bueno pero ya está hecho probablemente para el otro Mercaba 3 me lo diseña en 3D y lo imprima porque no pienso volver a hacer este trabajo de orfebrería nunca mejor dicho lo de orfebrería así que terminamos este día que es un día añadido un tiempo como la prórroga del partido de fútbol espero que en el siguiente día de prórroga ya quede esto listo y con esto terminamos esta maqueta la dejemos lista para el túnel de pintura ¿vale? así que señores lo dicho esto me da mucho miedo pero nosotros sin miedo al modelismo y como suelo deciros nos vemos maqueteando vamos a echar otro rato de modelismo yo espero que este sea el último porque ya lo que queda es poca cosa es solamente plástico lo que más miedo me daba que era la rejilla esta sobre el mortero pues ya está solucionada hay por aquí alguna que otra pequeña asa que habrá que pegar con ciano pero poca cosa más porque ya todo lo demás las asas que hay por aquí las antenas los periscopios es plástico así que espero 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 que hoy sea el último día y que ya hoy termine el día de hoy con las fotos para hacer las pantallas finales y y la la carátula del vídeo y ya está bueno así que lo mejor es que me calle y me ponga a maquetear bueno pues hasta aquí este día de hoy y ya creo que he dejado lista esta maqueta bueno creo dejamos que la voy a dejar ya esto ya queda a la espera del túnel de pintura ¿qué es lo que he hecho? pues mucho mucho fotograbado mucho asunto ha habido un asunto me ha dado mucho coraje porque he arreglado lo que son los periscopios de esta zona y resulta que lo grabé con la cámara y por alguna razón se ha grabado borroso pero bueno ahí el tema es que hay que ponerle el cristal una pieza que va por encima del periscopio que sobresale de la torre entonces si tú pones esas dos piezas la pieza transparente y el tejadito pues no cabe no cabe entonces lo que he hecho es cortarla y pintarla de negro con un rotulador y luego ya he pegado encima la pieza por supuesto he enmascarado el cristal ¿qué más he hecho? pues le he hecho este otro periscopio grande que veis que ahora mismo está también enmascarada la pieza transparente con un poquito de BluTac tiene también un fotograbado por delante y antes de pegar el transparente he forrado el interior con una lámina como metalizada en este caso lo he hecho ya también lo hice con el T64 y esa lámina la he sacado de un blister de cepillos de dientes hay muchos elementos que traen ese tipo de cosas ¿qué más? la... ah, sí, sí, sí había un fotograbado para poner esta pieza estos 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 fotograbados todas estas piezas rectangulares para pegar en esta zona ya sabéis que los fotograbados no me gustan no me gustan a mí y a muchísimos modelistas y entonces lo que he hecho es coger unas tiras de Evergreen cortarlas a la medida y pegarlas y la verdad es que para mí ha resultado bastante más cómodo más cosas la... la cadena antes de pegarla he taladrado la zona por donde iría el pasador muchísimo fotograbado como os digo todas estas piezas de por aquí también estas cadenitas que están aquí las he cogido de otra maqueta y las he dejado veis que están que la gravedad no les afecta porque le da un fijador para que se queden quietas durante el proceso de pintura eso es una de las razones la otra razón es para que sirvan para darle más fuerza a la unión de las dos piezas que van para arriba con respecto a la otra pieza porque si no eso vamos se me despegó varias veces durante el proceso hay muchas pequeñas manivelas muchos elementos que he pegado en este día de hoy y no sé no no así que otra cosa más contaros las asas de las cajas de munición ah sí 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 el cable el cable lo iba a poner por la parte de atrás lo he cortado lo he cortado usando como patrón para medir la distancia porque la cabeza del cable iría cogido justamente con estas cadenas de aquí daría toda la vuelta por una serie de ganchos que tiene la la canasta de la parte de atrás de la torre pasar por aquí y llegaría hasta este otro elemento así he usado esa medida veis bueno estas son las piezas que me han sobrado que son pocas por ahí dentro anda el resto del cable ha quedado un trocito pequeño de cable aquí va aquí está ahí hay un trocito me ha sobrado pues es uno del orden de 4 o 5 centímetros y he visto en fotos que está muy chulo el cable puesto aquí en la parte delantera lo he pegado a estos dos ganchos de rastres y luego lo he pegado con un poquito de ciano a la parte delantera para que no se mueva durante el proceso de pintura que si no puedes dejar unas sombras feas lo que son las ametralladoras las he dejado sin montar ya las montaré antes del proceso de pintura porque si no esto ya se me va a alejar demasiado ya son muchos días no son días suficientes como para hacer otro episodio y serían demasiados días para un único episodio así que esto ya lo he dejado aquí yo realmente no recomiendo las maquetas de hobby boss no por nada especial el plástico me resulta algo quebradizo no es un plástico agradable con el que trabajar luego hay muchas cosas que están solucionadas con fotograbado no entiendo el por qué la jaula esta estos elementos de aquí estos otros de esta parte hay cosas luego hay una rebaba muy ridiculilla en todas las piezas cosas que hoy en día en el modelismo los ajustes no están mal pero por ejemplo en el lateral de la torre como te despiste esto se va a notar y no sé yo no tengo muy claro si cuando yo esto lo imprima se va a notar o no así que hay cositas que a mí no me han gustado de hobby boss por lo tanto si soy honesto yo tengo unas cuantas maquetas de hobby boss pero yo creo que no voy a ir a por más las que ya tengo pues las montaré esa es mi intención todo lo que compre montarlo pero no no voy a no lo voy a recomendar ¿vale? luego también hay cosas como por ejemplo las asas para abrir las escotillas ¿no? que viene como un relieve estilo años 70 cuando o la hace de plástico o yo que sé pero o deja el agujero para poder hacerlas de alambre pero no no lo veo no lo veo hay cosas que no están bien solucionadas ¿vale? bueno pues lo dejamos aquí ya con este termina esta serie de episodios dedicados al mercado 3D y bueno ya sabéis que aquí no le tenemos miedo al modelismo y que nos vemos maqueteando pero ahora mientras hago las fotos para las la la carátula y para las pantallas finales pues os voy a comentar una cosa y no puedo terminar sin mencionar a mis mecenas que son pocos pero son los mejores si te haces mecenas tendrás acceso anticipado a mis vídeos directos exclusivos y el acceso a nuestro canal de telegram donde nos animamos nos apoyamos y no le tenemos miedo al modelismo además estamos haciendo quedadas virtuales y talleres de trabajo y si haces una compra superior a 50 euros en Carmina Hobbies tendrás un descuento del 10%